Ya está lista para su participación y es la siguiente. Sufrimiento en silencio, maltrato animal. ¿Cuál cree usted es el factor principal para que una persona incurra en maltrato animal? Sea parte del programa, escribiéndonos a nuestras redes sociales. No olvide que también nuestra línea de WhatsApp se encuentra habilitada y es el 776-77-223. Y comenzamos con uno de los temas que anunciamos, el tema principal de esta noche en Hora 23. El maltrato a los animales. Contamos con la presencia de tres especialistas con quienes vamos a valorar en principio algunas características del fenómeno. Luego observaremos un documental y después compartiremos juntos reflexiones sobre ese tema. Nos acompaña en esta noche Susana Carpio, presidenta de Animales SOS, que cumple ya 22 años de actividad. Así es. Bienvenida y buenas noches. También está con nosotros Sergio Cuenca, médico veterinario. Buenas noches, bienvenido Sergio. Buenas noches. Y Silvia Paco, rescatista de animales independientes. Bienvenida a Bolivisión. Buenas noches, gracias Juan Pablo. Podemos comentar quizás, Sergio, desde el punto de vista de su especialidad médico veterinario, que entendemos por maltrato a los animales. Maltrato animal, engloba un gran conjunto de generalidades. Algo principal en cuanto al maltrato animal es cuando la mascota está descuidada. No hablemos de que solamente un golpe, una lesión, un politraumatismo puede ser un maltrato animal. También podemos hablar de que la mascota no tiene o no percibe la alimentación que requiere. Maltrato animal es cuando uno, como dueño de una mascota, no la lleva a hacer sus controles veterinarios. Vacunas, desparasitaciones. Algo muy importante que tenemos que entrar todavía en la conciencia de la gente es las esterilizaciones. Es fundamental, porque maltrato animal es tener una camada, tener un grupo de mascotas y hacer que se reproduzcan indiscriminadamente y no saber dónde van a llegar estos animalitos. Susana, entonces, por lo que nos comenta el doctor, cuando hablamos de maltrato, no solamente nos estamos refiriendo a un trato físico inadecuado hacia los animales. Es un universo más complejo. Definitivamente, y un, digamos, el maltrato más común es el abandono, cuando la gente abre su puerta para que el perro haga pis y caca en la calle, para que coma del basurero. Eso es abandono. La gente cree que el perro que está en la calle no es de nadie, pero es de alguien, es de alguien muy irresponsable, que lo maltrata todos los días. El maltrato, la crueldad animal es algo muy peligroso para nuestra sociedad. Durante 20 años, el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones y las sociedades protectoras de animales descubrieron que todos los que estaban en el corredor de la muerte por crímenes varios, habían comenzado torturando animales cuando eran niños. Por lo tanto, esa frase, que no sé de quién es, que dice que la crueldad animal es la antesala de la violencia contra los hombres, es absolutamente cierta. Con estos antecedentes, Silvia, ¿por qué debería preocupar a la sociedad el fenómeno del maltrato hacia los animales? Bueno, es muy peligroso. Como decía Susana, maltratando a los animales es donde se empieza a maltratar a los seres vivos. Prácticamente, los humanos empezamos a maltratar, empiezan a maltratar animales porque son el ser débil, el ser que no se va, que no puede hablar, que no puede decir que le están maltratando. No puede quejarse, no puede llorar y aún así son invisibles, aunque les estamos viendo a cada paso en las calles. Entonces, es peligroso para nuestra sociedad, es peligroso para nuestra juventud, para nuestras nuevas generaciones y sobre todo para el progreso en el buen vivir de nuestro país. Y esto nos muestra que estamos yendo cada vez de mal en peor, que estamos creciendo probablemente económicamente, pero humanamente, con valores y como seres humanos estamos yendo para atrás. Esos son algunos comentarios que nos permiten dar algunos antecedentes del tema, una definición conceptual de lo que es el maltrato hacia los animales, sus consecuencias y el entorno en el que se registra este fenómeno. Pero vamos ahora al reportaje que les anuncié al principio de Hora 23. No solamente conversaremos con los especialistas sobre este tema, valoraremos el problema en su exacta dimensión y cómo se presenta en la sociedad. Para ello, un trabajo de Yubinka Gossalves, periodista de Hora 23, con el apoyo en cámaras y edición de Milton Salvatierra. Les presentamos este trabajo, este reportaje, para luego compartirlo con los especialistas y añadir reflexiones al respecto. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la maldad del ser humano? Lastimosamente este tipo de imágenes que son muy crudas, muy crudas, yo creo que llegan a calar a uno más profundo porque no creo que el humano debería reaccionar de esa manera. Este tipo de gente, recalco, tiene un problema o un daño psicológico, tiene un daño psicológico, porque no nos gustaría que actúe de esa manera para con nosotros. Una realidad que muchos ignoran. Mi nombre es Sergio Cuenca Toledo, soy médico veterinario e imaginidólogo. Animales que sufren por el maltrato del ser humano. Mi nombre es Patricia Frías Martínez, soy médico veterinario zootecnista y al mismo tiempo presidente de CEDAP, Ciudadanos en Defensa de los Animales Bolívar. Bueno, mi nombre es Leonardo Peñaranda, siempre voy, desde un principio voy dedicándome el tiempo a rescatar y ayudar de una otra manera a los animalitos en la calle. Leyes que defienden a los animales. Mi nombre es Susana Carpio Armachea, soy voluntaria de Animales SOS hace 22 años. Me llamo Daniela Acosta Ibarnegaray, soy guía de educación canina. Vivian Paco Salvatierra, soy activista animalista. A ellos, bueno, le decimos gota, que ha llegado a esa puerta, hace unos cinco años. Espera a alguien y ese alguien nunca llega, toda la vida está ahí, cinco años. Nosotros en las noches le metemos a la casa que duerma y en el día se sale a cuidar esa casa. ¿Siempre está ahí? Siempre está ahí, nunca se mueve. Cuando hablamos de malos tratos, la gente siempre piensa en un perro quemado, en uno partido, en otro golpeado, en uno encerrado, en otro encadenado. Pero el maltrato más común es el abandono, cuando la gente deja de querer al animal y lo deja para siempre en un lugar lejano, o lo deja y se cambia de casa, o lo tira a la calle para que esté todo el día en la calle. Observe cómo retorna al mismo lugar donde la abandonaron. Sin importar el frío, ella debe volver a ese lugar donde la dejaron, esperando a la persona que la abandonó. Siempre está esperando a alguien y ese alguien nunca llega. Sufrimiento en silencio, maltrato animal. La cantidad de animales abandonados y maltratados se ve cada día más. Lo cierto es que la sobrepoblación de animales en situación de calle ha sido provocada por el mismo ser humano. Estos animales sufren por falta de alimentación, por falta de refugio y enfermedades, que son provocadas a su vez por el mismo ser humano. Marzo de 2018, Cochabamba. Un grupo de adolescentes descuartizan a una paloma y a un gato, en medio de risas. Según los testimonios que dan, ninguno de ellos muestra arrepentimiento por el hecho. La crueldad animal es la antesala de la violencia interpersonal. Cuando un niño o un adolescente es capaz de mutilar a un perro, a un gato, a un perro, a una paloma, como lo que ha sucedido en Cochabamba, esos jovencitos han perdido esa línea importantísima en todos, que es la empatía. Matamos a los animales para vestirnos, para alimentarnos. Pero yo creo que las cosas más bajas es para divertirnos. Observe cómo una mujer de la tercera edad procede a ahorcar a un perro. Vecinos se dieron modos para ingresar y salvar al animal. A personas que, una vez más, desconocen y van a cometer errores, una vez más, entre inocentes por su ignorancia y también muchas veces por un dolor, por una enfermedad social, que yo la llamo, que es la bronca, la rabia, el no poder, el pateo, porque eres perro. Casos constantes de maltrato. Oruro. Un perro fue quemado vivo. En horas de la mañana, en la zona norte de la ciudad, vecinos del sector del mercado Cantuta denunciaron un presunto caso de biocidio. En la esquina de una vivienda, un hombre habría quemado a un perro a plena luz del día. La verdad, muchas veces, no sabemos qué pensar yo, la verdad, no sé qué está en sus corazones, sobre todo, más que en sus mentes. No sé qué hay en su alma para poder hacer tanto daño a un ser indefenso. Estos son algunos de los casos que se dieron a conocer. Imagínense los que no se conocen. Crecemos en un mundo difícil, donde los niños son parte de la cadena de trabajo, donde tienen que cuidar al hermanito, donde si no lo cuidas te golpean, donde no comen, donde te encierran porque van a farrear. Todo eso genera un ser humano sin empatía. Y ese ser humano se hace grande y a ese ser humano le toca tener un perro o un gato o una oveja. Y al no importarle a los animales, los tortura, los encadena, los mata palos, a pedradas como la señora de Cochabamba que mató a pedradas y se hizo viral el video a un perro colgado. Él estaba colgado y lo seguía apedreando. Esa falta de empatía hace que nosotros no podamos lograr la conexión de ver el sufrimiento animal. En ese punto de su vida exclusivo, creo que están cometiendo un error terrible y que se están creando una cola re fuerte de algo que van a tener que algún momento hacerse responsables. Porque la vida es así, te va a ser responsable en algún momento por tus actos. Otra forma de dar muerte a los animales es el atropello. Muy común, algo de todos los días. Nos ha tocado ir a casos bien fuertes de atropellos, perros envenenados, mutilados, violados. El animal te pide con su mirada que lo ayudes, te pide que le salves la vida. Nosotros hemos invisibilizado su existencia. Cada vez que pasamos por el lado de un perro atropellado, todos dicen pobrecito, pero nadie actúa. Mientras los animales permanezcan en la calle van a ser excelentes víctimas para gente sin conciencia, para gente con desórdenes mentales y para gente que es cruel y no tiene ninguna empatía sin ser vivo. Y la inconsciencia de los choferes que atropellan estas mascotitas, de no recogerlas y llevarlas por lo menos a un centro de atención, que sea hacerlas descansar en ese momento, como no son los dueños ellos, pero cortar el sufrimiento de alguna manera, pues es increíble en estas mascotitas. Mientras los animales tengan cuatro patas, tratarán de sobrevivir como sea, pero cuando tienen una discapacidad como una fractura, sus esperanzas de vida son casi nulas o simplemente quedarán de esta manera. El maltrato expone al animal a frío, a hambre, a contagio de enfermedades, a accidentes como los atropellados y los animales en la calle sufren terriblemente para buscarse un poco de comida. Y las denuncias son muchas, al día no hay menos de seis denuncias de perrito botado, abandonado, a veces nos dejan en nuestras puertas. Son marcados por la huella de la indiferencia. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué la gente reacciona de manera tan agresiva ante un ser indefenso? Somos crueles, somos indiferentes, no tenemos empatía. Entonces, cuando una persona tortura a un animal, normalmente ha sido un niño abusado sexualmente, abusado físicamente, abusado verbalmente. Y este niño desarrolla un odio tan grande hacia las personas que comienza torturando a los más débiles y a los que están más al alcance de ellos. Se han visto animales degollados, animales violados, cercenados, maltrato extremo con personas que tienen animales hasta para consumo, o sea, perros y gatos como para consumo de su carne. Muchas frustraciones, quizá ahí podemos encerrar. Cuando tú estás frustrado, por algún canal tienen que salir tus limitaciones, tus broncas, tus pesares. Me imagino que es eso lo que pasa en la mente, en el corazón y en la vida de la gente. Hace muchísimos años en el alto nosotros fuimos a una casa donde un niño le había amputado a una gata su pata y tenía ligas la gatita en las otras patas. Le había amputado parte de su hociquito amarrándole una liga también y su papá estaba en la cárcel por abuso sexual de su hermanita menor. Una gatita maltratada en estado de desnutrición extremo ve a sus heridas, ausencia de pelo, la maldad de su dueño. Era tanta que incluso cortó sus cuerdas vocales. Pero el animal no puede hacer el maullido común y corriente que hace un gato. Se queda en nades como si no hubiera voz. Puede ser tal vez por el tema de que sembra, porque las hembras siempre las envenenan, las queman. Imagínense, mire, la ausencia de pelo. Esto no es algo por el tema de alguna enfermedad, es por una quemadura que se había empezado a escaldar. La cerita, mira, por lo que vemos, podemos ver acá cómo está. Tiene heridas. Y esta herida no es reciente, tiene presencia de pus. Está supurando pus. ¿Y ha sido maltratada? Sí, ha sido sumamente maltratada en el animal. Una vez que ya la han terminado de maltratar, la han botado. Donde sabían que el animal no podía caminar, no puede maullar, nadie la podía sentir. Así como ella, hay miles de casos que atendemos todos los días. En Bolivia, existen cinco perros por cada diez personas. Esto quiere decir que en nuestro país sobran cuatro millones de canes. Este es el caso de una perrita en Sencata. Fue golpeada hasta dejarle una lesión en el ojo izquierdo. Eso no ha sido, digamos, algo accidental. Ha sido algo lesionado por una persona. Porque a veces las personas en el alto, más que todo, los apedrean. Les hecha con agua caliente cuando las perras están en celo. Cuando van a parir, no quieren que paran en sus casas o donde hay comida. Entonces los apedrean. Y ella tiene una lesión y una ulceración. Eso es lo que tiene en el ojito porque es provocado. Provocado. No es algo, digamos, que el animal haya vuelto ciego por una nube o por algo así. Es provocado la lesión. Yo creo que cuando hay un maltrato hacia otro ser orgánico, no hay valores inculcados. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de lastimar a una mascota, obviamente a tu hermano, a tu hijo, al vecino, al chico que te ha mirado feo en la esquina, va a ser mucho más cruel para él, ¿no es cierto? Claro que sí, porque los callejeros son individuos. Entonces no voy a generalizar ningún tipo, ni de razas, ni de perros, ni en sus condiciones. Pero sí son el resultado de su entorno. ¿Y qué sucede con los callejeros? Sí están muy asustados. Agresión es un resultado del miedo que nos tienen porque somos violentos como sociedad. No lo hemos permitido, sino que además lanzamos actitudes agresivas y después haciéndoles que los pueblos callejeros son todos unos agresivos. No, señora, los pueblos callejeros están todos asustados. No es agresión. Compra y venta de animales. Muchos lucran con una vida. Compra y venta, estoy 125 mil por ciento en contra. No se compran, no se venden las vidas de ningún tipo. Entonces las personas por sus propios gustos van y siguen fomentando la compra de animales. La tristeza es reflejada a través de sus miradas. Encerrados en jaulas donde no tienen comodidad. Y el comprar de la 16 de julio fomenta a aquellas personas que lucran y viven de los animales. Porque ellos no descatan y lo ponen a la venta. Si no secuestran, porque hay casos de que se han robado perros de raza. Los hacen cruzar en sus criaderos y esos mismos perros venden en la 16 de julio. Yo creo que quien comercia con la vida, desde el que reproduce animales, nadie puede vender un animal con hambre, sol, frío y no importarle y tenerlo como objeto. Todas esas personas son personas crueles. Tanto la cría de animales como la venta en Bolivia debería estar prohibida por el Ministerio de Salud. No hubiera vendedor ni negocio si no habrían personas consumidoras de este tipo de animales. En realidad esa feria no debería existir. No debería existir. Porque nos llegan todos los días, todos los días animalitos que han sido obtenidos en la feria del alto. Que están portando enfermedades virales. Entonces hay una gama de enfermedades virales que son transmisibles entre ellos mismos. Como el parvovirus, el coronavirus, hepatitis, el moquillo. Que es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central y periférico de la mascotita. Pero la compra y venta, ¿qué lleva? Lleva a que, ay, es que lo he comprado este gatito en el alto porque se estaba por morir. Y era o que lo maten, o que se muera o que me lo lleve. Ya señora, lindo. Pero le cuento que la hembrita, la mamá de ese gatito, ahorita está siendo cruzada con otro gato y otro gato porque las personas ven y agarran el sentimiento de las personas. Entonces más culpa tiene el que va a comprar al animal, que muchas veces cae en el falso, ay, lo estoy rescatando, ay, lo estoy ayudando. No, está fomentando ese vicio porque es un vicio y es un delito. Tenga en cuenta que al comprar un perro o un gato no está rescatando al animal. Simplemente deja una jaula para que otro ocupe ese lugar. Si vas después de las seis de la tarde a la feria del 16 de julio, botan en cajas animales enfermos. Gatos, perros, los botan, ¿por qué no les sirve? Los botan en la caja o en un saquillo y les da igual. Entonces, por partes, no sé si estará bien o mal, pero fomentas a que ellos sigan haciendo eso al comprar un animal. Claro que te da pena, lástima verlo ahí. Y tu única opción sería comprarlo, porque no puedes rescatarlo, no te puedes pelear con ellos. Pero no se deje engañar. Estos animales muchas veces son drogados para mostrar una apariencia agradable. Hace muchos años atrás nosotros rescatamos una mascotita, mi familia, en realidad, del alto, que era un cooker. Que vino súper relajado el cooker, bien tranquilito, bien bello. Y estaba pues con algún químico en el organismo. Cuando pasaron unas horas, que pasó la fase del metabolismo de ese fármaco, y obviamente estas mascotitas empiezan a reaccionar de otra manera. También en los animalitos que están pues decaídos, se les da cafeína o teofilina, que van a acelerar el metabolismo. Entonces van a hacer que estén hiperactivos. Nosotros vamos a ver que esta mascotita está muy bien, que está activa, pero eso solamente es un paliativo. Significa que solamente va a durar el efecto del fármaco y luego otra vuelta decaen estas mascotitas. Las personas que comercializan no están educadas, no están formadas y no tienen los ambientes como para tener un criadero. Alguna que otra vez que yo dejé mi movilidad en el alto y fui a recoger, qué sé yo, feria jueves, viernes, fui a hacer alguna cosa por ahí. He visto en los garajes, están cubiertos por lona y están las mascotas amontonadas. Las dejan del jueves al domingo, del domingo al jueves, toda la semana. Entonces me parece que es totalmente inadecuado para esos animalitos. Cuando las personas compran un animal, seguramente no son conscientes de que estos son criados en condiciones inhumanas, ya que el objetivo es solo uno para estos animales que viven en los criaderos, reproducir cachorros. No salen de las jaulas, viven años, toda su vida encerrados. Que los tienen en condiciones infrahumanas. Hay animalitos que nunca han tocado el piso, que están en la jaula desde que han nacido, porque son solamente para reproducir. Entonces reproducen, 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 reproducen cualquier cantidad de camadas. Un animalito, un perrito de cualquier raza, entra a su primer celo a los siete meses. Cada siete meses puede dar crías. Siete años de vida útil para esta mascota. Estamos hablando de diez camadas. Diez camadas de siete, ocho mascotitas cada una. Ochenta perritos. Ochenta perritos que van a absorber todos los nutrientes de la mamá. Ochenta perritos que van a absorber todo el calcio de los huesitos de la mamá. Ochenta perritos que van a necesitar ochenta hogares responsables. Ignoramos la realidad. No vemos cómo sufren. Agonizan. Están congelados. Y muchos de ellos mueren por deshidratación. Pisos sucios, pisos de alambre en la que muchos de ellos atoran sus patitas. La madre es una máquina para reproducir más y más cachorros. Una horrible existencia para el mejor amigo del hombre. El hecho de que nosotros compremos una mascota, yo sé que nos gusta tener un animalito de raza, pero nosotros compramos una mascotita, vamos a hacer que estas mascotas, o estos criaderos, perdón, sigan pues trabajando, sigan lucrando. ¿Por qué adoptar? Porque cada animalito que se adopta es una oportunidad de vida, aquel abandonado, aquel que ha sufrido, aquel que no sabe nada más que vivir de migajas, migajas de comida. Lo que hace falta es eso, dejar tal vez un poco de lado el desprendimiento de creer un perro de raza, a adoptar un corazón que al final te va a dar el mismo amor que tú quieres. Diciembre de 2017, Llojeta, se rescata más de 50 canes en situación de maltrato. Al realizar el operativo, se encontró a una pareja infraganti, ahorcando a un cachorro. Era una familia de hermanos, los hermanos Santa María, los cuales se dedicaban a criar animales, a la vez que se ha ido a rescatar a estos perros, se han encontrado como más de 50 animales, más de 50 se podría decir, entre perros más que todo, alguno que otro gato. Se han encontrado vísceras de estos mismos, se han encontrado animales muertos, se han encontrado hasta fauna silvestre en el lugar. Es el único caso que hasta ahora tiene cárcel, porque se les ha encontrado infraganti, y cuando sacrificaban al animal, estas personas les daban de comer los mismos perritos a los grandes. Y como eran tantos, ya estaban canibalizados. Los perritos, lamentablemente, eran perritos bastante agresivos por la vida que habían llevado. Yo creo que somos sensibles todavía, que somos una comunidad sensible todavía. No todos, no todos, porque lamentablemente hay gente que genera, y hay gente que permite que los animalitos estén abandonados, con hambre, que están caminando heridos, que han sido atropellados, y que tienen una vida que nos duele, nos duele a todos. En Santa Cruz, podemos observar a los caballos que se encuentran en constante maltrato. Seguramente observó estos caballos en mallaza. Estos están mal cuidados, muchos con heridas. ¿Quiénes pueden ser su voz? Si es el mismo ser humano quien fomenta este maltrato, al buscar diversión para sí mismo o para sus hijos, dañan a un ser vivo. La ley 700, dentro de las prohibiciones que tiene, prohíbe que a los animales, en este caso aplicable a los caballos, o a todos los animales de granja, se les inflija cargas excesivas. Por ejemplo, lo que se da con los caballos en Santa Cruz, es cierto que, por elevar más carga, ya están doblados, entonces se está afectando y está vulnerando lo que establece esta ley, que prohíbe la carga excesiva a los animales. Animales de consumo, otra realidad que llega de muchas ferias. Los de consumo no solo sufren en el matadero, sufren cuando llegan a La Paz, desde lejos, desde el norte, paseño a las vacas, desde Sucre, los cerditos de apenas cinco meses, en camiones de dos pisos, los de arriba hacen orín y caca sobre los de abajo. Un viaje larguísimo para ser faeneados de la peor manera en el matadero de los Andes. Es difícil que la gente haga empatía con una gallina, haga empatía con un cerdo, o haga empatía con una vaca. Es muy difícil. Estamos como sociedad muy lejos de eso. Estos animales no cuentan con el espacio adecuado para ser tratados como seres vivos, unos sobre otros. Esta es la realidad de la feria 16 de julio, donde estas aves son tratadas como objetos lastimados, algunos de ellos ya agonizando. ¿Quién es capaz de parar esta crueldad? Obviamente, pero nosotros no vemos esto, nosotros simplemente vemos el producto terminado en el supermercado, en el mercado informal, ¿no es cierto? Está fuera de, ¿qué te digo?, de la responsabilidad que un ser humano tiene que tener con la vida. Estás manejando vida. Mercado Uruguay, aves que no tienen una vida digna, deben pasar sus últimos días maltratados. En todos los mataderos, los matarifes son, matan con ensañamiento. Les vacían a los ojos a las vacas y no avanzan, les meten el puñal. Tú vas a ver los cadáveres de pollos con hematomas terribles en el cuerpo. En la cara, en las patas, en los miembros. ¿Por qué no aplicamos la ley 700 hoy en día a todos los mataderos? ¿Por qué no metemos a la cárcel a miles de miles de matarifes que siguen matando de mala manera? Porque no hay voluntad, a nadie le importan los animales de consumo. Si los de compañía nos importan poco, mucho más los de consumo. Es bien complicado. Debería cambiar muchísimo desde el matadero. Nuestro matadero es importante. Quiero carne, pero no la quiero así. No la quiero de esa forma. La quiero bien crecida, bien vivida, feliz, y que llegue a mi plato y me alimente hasta el alma. 7 de julio del año 2012, Cambridge, Inglaterra, un grupo de científicos neurólogos reconocidos en el área llegaron a la conclusión de que el ser humano no es el único que tiene la conciencia. Mamíferos y aves son quienes principalmente la tienen. En esta reunión, con la presencia del científico Stephen Hawking, presentaron una serie de pruebas donde se determinó que los animales sí tienen conciencia, algo que por supuesto no llegó a sorprender a muchos. Sin embargo, con esta información, se pretendía promover el respeto por todas las especies del planeta. ...incluido un organismo de los estados efectivos. La evidencia de la convergencia indica que los animales no son los animales tienen el neuroanatomico, neurochímico y neurophysiológico de la conciencia, de los estados conciencia, y con la capacidad de exhibir los comportamientos intencionales. Consequently, la cantidad de evidencia indica que los animales no son únicos en procesar el substrato de la conciencia. Los animales no son los animales, incluyendo todos los miembros y los perros, y muchas otras criaturas, incluyendo los octopuses, también poseen estos substratos neuroológicos. Es obvio para todos los científicos que estamos aquí hoy que los animales sienten y padecen como nosotros. Tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es algo obvio para la sociedad. Si entendiéramos eso, probablemente no seríamos tan crueles con los animales y sería tan hermoso que nosotros, como lo máximo de la creación, pudiéramos extender nuestra mano hacia aquellos que no hablan como nosotros, no se ven como nosotros, pero sienten igual que nosotros. No, no me gusta rescatar. Creo que a nadie le gusta rescatar. A nadie le gusta ver el dolor. A nadie. Hay que hacerlo. Y si no lo hago yo, ¿quién? Entonces hay que hacerlo. Y espero un día que nadie tenga que hacerlo, porque los animales sean respetados, porque son seres vivos. Y su vida vale tanto como la nuestra. Si un hombre aspira a una vida correcta, su primer acto será abstenerse de dañar a los animales. Sufrimiento en silencio. Maltrato animal. De esa forma les hemos planteado, a través de ese reportaje especial, algunos antecedentes vinculados al maltrato de animales en nuestra sociedad. Una realidad inquietantemente presente en Bolivia. Vamos a hablar con los especialistas de este tema, pero lo vamos a hacer después de la siguiente pausa, para ahondar en las luces que ya ha arrojado esa nota especial. Es fría, la noche te puede quedar. Y mañana todo lo que necesitas saber sobre la asistencia familiar. El tigre no solo deberá ganar, también golear si quiere continuar con vida en la Copa Libertadores de América. Y este viernes seguiremos preparando deliciosas recetas. No te pierdas el sector perrilero. Y el viernes continúa la diversión con los mejores invitados. Este viernes en... ¡Aun día! ¡Dos, tres! ¡Un, dos, tres! La televisión digital abierta TDA llegó a Bolivia. La TDA es una experiencia de alta definición en tu televisor, brindando una alta calidad de imagen y sonido nunca antes vista en nuestros canales nacionales. Los beneficios que te brindará la TDA serán... Alta calidad de imagen y sonido. Mayor cantidad de canales en tu señal abierta. Recepción en tus dispositivos móviles como tu celular, tablets y otros. Servicios imperativos para contar con una mayor información como... Guías de programación, información del clima, entre otros. Sistema de alerta temprana ante desastres naturales. La TDA es una señal gratuita que llegará a todo el territorio nacional. Televisión digital abierta Bolivia. Inclusión con calidad. Teatrical crema facial con células madre de la flor Budleja Davidi. Siento mi piel hidratada. Es perfecta para mi piel. Teatrical tiene los beneficios que necesitas, mejorando el aspecto de la piel de célula a célula. Teatrical es una crema de eficacia comprobada. Mi piel se siente diferente. Con Teatrical siento que mi piel volvió a nacer. Antes aquí era pues un monte. Apenas era un caminito nomás que iba al otro lado. Las inversiones que realiza el gobierno central para recibir a los decimoprimeros Juegos Suramericanos. Beneficio también a distintos sectores de la sociedad. Gracias a esta obra hay trabajo, tenemos bienestar en nuestras familias. Ahora estamos mejor que antes. Estas casas después de los Juegos Deportivos se quedarán con la comunidad para que vivan bien. Concluidas las fechas de este gran evento, los centros de formación y entrenamiento deportivos construidos quedarán para beneficio de los deportistas bolivianos. Bienvenidos hermanos sudamericanos. Nos esperamos con los brazos abiertos. Decimoprimeros Juegos Suramericanos. Cochabamba 2018. Unidos por un mismo sentir. Este viernes. Llevaremos el Zoom con Mehetemir mañana. Lo meterás sin problemas. Podríamos acaso tener más problemas. Encontré a tu hija. ¿Qué? El señor Yusuf usó uno de los taxis del sitio. Charlé con el conductor y me llevó la casa de tu pequeña hija. A las 19.40, me robó mi vida. Este viernes. Le rojo que tenga cuidado de su hermano y de su esposa malvada. A las 22 horas. Sálvese de ellos. Suficiente. Tiene que hacer esto ahora. Escúchame. Mi vida. Todo lo que atravesé. Todo lo que viví lo he escrito en este diario. El Sultán Suleiman. Estamos viendo Hora 23. Hora 23. Vamos ahora a lo prometido. El debate a propósito de los puntos que se planteaban en ese reportaje especial. Y comencemos con la participación del doctor Cuenca. ¿Cuán relevante es el fenómeno y el problema de la sobrepoblación de canes y gatos en las ciudades del país para el fenómeno que hemos analizado? El maltrato hacia los animales. Definitivamente de un tiempo esta parte se ha incrementado al 100% la población. En cuanto a felinos, como estábamos conversando hace rato, caninos, cualquier cantidad de mascotitas libres que se las encuentren en camadas, botadas en las esquinas, en fosas y demás. Entonces la problemática parte pues de una cultura general, una cultura general que parece que la gente no logra captar que una mascota le duele, que una mascota tiene hambre, que una mascota tiene frío, que una mascota hay que vestirla, que una mascota hay que llevarla al peluquero, lo que estamos hablando hace rato. Que una mascota necesita su calendario y su sanitario para no morir horriblemente con una enfermedad viral, el distemper canino. Pero antes, si reconocemos que la sobrepoblación es uno de los causantes de este fenómeno, ¿qué se debería hacer para reducir ese número súper abundante de animales, particularmente perros y gatos que tenemos en las ciudades? Definitivamente hay que entrar por los niños, hay que entrar por los niños, hay que enseñarles cultura, hay que enseñarles que les duele, hay que enseñarles que tienen hambre, entonces los niños son la base, nosotros no vamos a ver esto. ¿Pero cómo reducimos la sobrepoblación de perros? Esterilizando, esterilizando. Yo creo que la esterilización es un factor fundamental. Si nosotros esterilizamos no salvamos una vida, salvamos muchas, al esterilizar una sola mascota. Entonces yo creo que toda la gente tenga perritos de raza, no tenga perritos de raza, debería tener pues en la cabeza, cumplir un calendario sanitario, inmediatamente la esterilización, antes de que entre en su primer celo. Inclusive vamos a evitar enfermedades metabólicas de la mascotita, pero la esterilización es lo fundamental. Ahora Susana, hay muchas campañas que periódicamente se lanzan para justamente esterilizar a los animales, particularmente perros y gatos, pero no tienen la receptividad. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta esa respuesta poco aceptable de los términos que se plantean las autoridades? Lo que sucede es que a mi criterio, y en estos 22 años de trabajo, el 80% de los propietarios tenedores de perros y gatos son irresponsables. El 20% acude a la consulta veterinaria, esteriliza, vacuna, desparasita, se preocupa por su perrito si está medio decaidito, pero el 80% tiene perros gratis, no les da de comer, no los vacuna, si se enferma los tira al basurero agonizando, porque ¿quién quiere una porquería que está haciendo caca con sangre? Entonces el problema es la tenencia irresponsable. ¿Y cómo puedes hacer que el dueño irresponsable se vuelva responsable? Con leyes duras que afecten el bolsillo, no existe otra manera, árbol torcido nunca su rama endereza, no puedes concientizarlo con cartelitos, trátalo mejor, ¿a quién le importa eso? Si te duele el bolsillo, ah, te vas a preocupar por esterilizar a tu animal. Si esterilizar a tu animal implica que pagues un impuesto menor, por decirte como ejemplo, seguro que lo vas a hacer, vas a acudir a cualquier campaña para pagar menos. El tema pasa por leyes duras, pasa por educación, sí. Una política de educación que debe corresponder al Ministerio de Educación, desde primero de primaria hasta último curso de secundaria, de manera diferente, tratando a todos los animales, creando conciencia sobre que son seres vivos con sensaciones y sentimientos, pero mientras no existen leyes duras que afecten tu bolsillo como propietario y responsable, no vas a cambiar. Silvio, ¿usted coincide con Susana respecto a que son necesarias normas más duras, una política impositiva más estricta y con niveles de valores más altos como una forma de evitar este problema? Correcto. Ahora mismo se está haciendo la normativa de la Ley Municipal 239. En ella, nosotros como animalistas hemos puesto no solo que se dé un impuesto a los animales, también que se dé castigos pecuniarios por el maltrato, por la pérdida, por tenerlo amarrado al perrito que es maltrato, por hacerle dormir en la lluvia, no solo las secuelas ni los casos que ustedes han visto que son los de extrema crueldad son maltrato. Entonces, evidentemente, si nosotros vamos a pagar y nos va a costar tener un animal dignamente, es una parte para empezar el camino a dejar de maltratar. Como decía el doctor, también la educación, la forma que tenemos en marketing de cambiar las costumbres es empezar por la niñez, empezar por aquellos que van a tener una nueva conciencia, van a tener nuevas acciones y ahí es donde debemos empezar. Nosotros como activistas también tenemos una propuesta de hacer campañas en los colegios, la Feria de los Animales, como Adopta Amor, hemos invitado a varios colegios que nos han aceptado para que vayamos a dar charlas de maltrato, de tenencia responsable, de jugar con los niños, con juegos interactivos, de cómo el animalito, la mascota, el que vive con nosotros es parte de nuestra familia. Necesitamos entonces normas más drásticas. Doctor Cuenca, desde su punto de vista, además de la normativa, ¿cuán importante es generar procesos de educación y de cultura en este tema? Definitivamente yo creo que esa es la base del cambio que tenemos que tener todos. Mediante la cultura que nosotros podemos imponer y podemos enseñar a nuestros semejantes, obviamente los niños van a creer con todo esto, van a crecer con todo esto. Yo creo que es lo más importante. Ahora, Susana, ¿qué hacemos con los animales que han sido víctimas de maltrato y que se encuentran en una situación lamentable? ¿La opción es hacerlos dormir, como se suele decir en términos comunes, o no? Pasa por una evaluación, por lo menos, y también depende de un criterio muy personal. Yo no estoy de acuerdo con alargar la agonía de un animal de ninguna manera. En un país donde sobran perros, tratar de curar la fractura de un perro para que después no consiga ahogar, no es mi criterio, pero hay criterios diferentes. Yo creo que cuando un animal ha sufrido demasiado, tenemos que tratar de devolverle aquí, en la tierra, lo que se le ha quitado en la tierra, ese es mi criterio, siempre y cuando no esté demasiado lastimado. ¿Usted, Silvia, comparte ese punto de vista? Yo respeto a todos los animalistas porque sé el trabajo que hacemos, que es de puro amor, es voluntario, es nuestro tiempo, es a veces nuestra economía, pero no comparto plenamente, porque para mí... ¿No está de acuerdo con acortar ese sufrimiento? La verdad es que cuando nosotros hacemos un rescate, para mí un rescate, el concepto de rescate es llevar al animalito, al profesional, y realmente tengo profesionales de confianza que nos ayudan mucho, que son ellos los que deciden si el animalito realmente va a poder vivir y no, o no. Gracias a Dios, tenemos en nuestro grupo, que somos bastantes animalistas, un índice muy bajo de eutanasia, respetamos la vida, y la verdad tratamos de hacer un rescate, cambiarle la vida, darle una mejor vida, y darle hasta el final, hasta que encuentre un hogar. Justamente tenemos aquí un veterinario, usted como doctor, ¿recomienda mantener la vida de ese animal, pese a que no se encuentre en condiciones dignas de sobrevivencia? Definitivamente, nosotros como médicos veterinarios estudiamos para salvar a las mascotas, no para eutanasiarlas, cualquiera puede aplicar un inyectable y puede eutanasiar una mascota, pero eso no es lo correcto. Nosotros si tenemos una persona que ha sido atropellada, que es un indigente, no lo llevamos y lo hacemos descansar, ¿no es cierto? Hay médicos, hay galinos que luchan por esa persona. Nosotros como clínicos y médicos veterinarios luchamos por las mascotas hasta lo último. Obviamente esto no indica que tengamos que hacer sufrir a la mascota. Si nosotros vemos que realmente las condiciones de vida son incompatibles en la mascota, recomendamos una eutanasia, una eutanasia recomendada por nosotros clínicamente, pero practicarla, no, estamos en contra. Sí, un tema que llama la atención de la normativa existente en el país sobre el maltrato a animales es aquella que señala que no se considera como maltrato el uso de los animales que están bajo el régimen o bajo la concepción de los usos tradicionales y originarios, que en términos simples acaba siendo el maltrato o el sacrificio de animales. Eso lo tolera la ley. ¿Cuál es su punto de vista ante esa permisividad a una forma también cruel de maltrato? Me refiero al sacrificio de llamas, al entierro de animales vivos, etcétera, etcétera. La ley 700 es una ley contradictoria, es la primera ley en el mundo y va a ser la única con seguridad que, llamada de protección animal, legaliza el sacrificio de un animal en las peores condiciones porque a una llama se la abre en vivo y se le saca el corazón en vivo. Su pretexto de una religión va en contra de la constitución política del Estado de nuestro país que dice que las leyes están al margen de la religión y la Pachamama es una diosa, eso hay que recordarlo y no podemos fomentar los sacrificios por una diosa solo porque es de pueblos originarios. A nombre de usos y costumbres. No, para mí es inaceptable. Tenemos algunas consultas en las redes sociales y también comentarios. Vamos a ir a ellos con Piti Garamendi. Piti, adelante, por favor. Así es, Juan Pablo, porque la opinión de nuestros televidentes es muy importante para nosotros. Vamos a leer los siguientes comentarios que nos estuvieron llegando a nuestra página de Facebook, hora 23. Nos escribe Verónica Mendoza, dice, Dios mío, qué dolor. Imágenes que me partieron el corazón, el alma. Yo amo a mis bebés. Y viendo esto, la verdad, no sé qué pasa por la cabeza de esos malditos asesinos. Oscar Rae nos dice, felicidades, qué gran programa. El único programa que veo de la televisión boliviana. No es la primera vez que tratan el tema de maltrato animal. También apoyan la adopción y ayuda hacia ellos. Espero que la gente se concientice un poco más sobre este problema. Y que las autoridades ojalá hagan algo con este enorme problema. También nos escribe Carola y Guzmán y nos dice, falta de valores y de educación desde niños. Aunque algunos simplemente lo hacen por maldad, estupidez, entretenimiento. Paola Vindagos nos dice, qué triste y mal. Los animalitos no tienen la culpa. De nada, todos deberíamos apoyar y ayudarlos. Qué mal que los maltraten. Y debería haber leyes para ellos. Vamos con un comentario más y nos dice Yola Ariñez. Lastimosamente somos indiferentes ante estos seres indefensos. Sería bueno implementar leyes más concretas para brindar más ayuda y protección para estos seres sin voz. Gracias Fiti por esa lectura y a ustedes por los comentarios que nos han hecho llegar, que están disponibles en las redes sociales. Ya para cerrar este tema, mañana vamos a tener una segunda parte en la que vamos a abordar una perspectiva más legal y normativa del problema. Voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que mencionen 12 soluciones muy concretas y muy breves como propuestas que deberían aplicarse para cambiar el dramático panorama que hemos observado a través de ese reportaje. En su caso Silvia, ¿cuáles serían las 12 medidas urgentes que recomendaría adoptar para frenar el panorama que hemos observado? Bueno, esto le corresponde a la alcaldía. Número uno es hacer el censo de mascotas que se puede hacer en cada casa cuántos animalitos tenemos para saber realmente cuántos son callejeros, cuántos tienen propietario y qué normativas podemos poner ahí. Ahí vamos a saber, el dos es definitivamente esterilizar, esterilizar a las mascotas y que la alcaldía también haga las campañas de esterilizaciones masivas, que es su obligación. Esas son las dos propuestas. En el caso de Susana, la número uno. Bueno, definitivamente mientras no tengamos una política de educación que le muestre a los niños chiquititos, como decía el doctor Cuenca, que los animales son seres sintientes y a los jovencitos que son el futuro de este país, no va a haber un cambio real. Y en cuanto a los adultos, mientras no tengamos leyes duras que sancionen la crueldad o leyes que sancionen a estos desgraciados, perdón la palabra, que crían mal, transportan mal, matan mal y venden un producto nada inocuo para la salud humana, me refiero a un cadáver que lo comemos todos los días, no va a haber un cambio diferente y distinto en el consumidor. Educación y normativa, son dos propuestas. Doctor, para el cierre, la propuesta uno y la dos. Esterilización, la propuesta uno. Definitivamente, estamos todos de acuerdo, esterilice una vida y va a salvar muchas. Y la segunda propuesta, adopte, no compre, por favor, no sea parte del problema, adopte una mascota. Las reflexiones y las valoraciones de nuestros invitados que son complementarias a aquellas que observamos en la nota de Yubinka Gossalves y Milton Salvatierra. Agradecemos a nuestros invitados por su participación, no solamente en el propio reportaje, sino a través de los comentarios que nos han ofrecido aquí en los estudios de Hora 23. Mañana continuaremos debatiendo este tema. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Dejamos aquí el abordaje del tema, maltrato a los animales. Nos vamos a un paréntesis y luego seguimos con el segundo tema de esta noche en Hora 23. Música Música